El proyecto lo lidera el Centro Regional de Medios y les permitió a los jóvenes viajar hasta el corregimiento La Carrera del municipio de Cáchira, para sumar nuevas experiencias y llevarlas a sus municipios de origen. Bueno, me llevo para mi pueblo, para mi bello pueblo de Ábrego, esa buena intención que tienen cada una de las personas que hemos visitado de quedarse, de ser parte del campo. Llevar eso también a Ocaña, llevar a la civilización, de que muchos jóvenes amen el campo, de que vuelvan a sus raíces, eso es como el mensaje que quiere llevar uno al municipio. Pues la experiencia ha sido muy bonita, de venir desde mi municipio a este municipio de Cáchira a compartir estas experiencias, de ver estos nuevos cultivos, porque para mí son nuevos, porque en mi región no se dan. Y la experiencia de ver el conocimiento, cómo se maneja lo que es el cultivo de la mora, pues cómo se manipula, o sea, cómo se lleva desde un principio hasta el final de la cosecha, ha sido muy bonito. Es una experiencia que me llevo muy bonita para mi región y darla a conocer también allá y de pronto poder ver la posibilidad de implementarla allá también. Estos encuentros les permiten entender la importancia de conocer sus municipios. Conocer lo propio, empezar desde lo nuestro, es estos paisajes, estos paisajes tan espectaculares, y el clima, los colores, el sol, el contraste. El sueño colombiano también es posible, desde los productos, de la economía, mover la economía también a través del turismo, pero aquí en el campo. Conocer y valorar el catatumbo desde la ruralidad para desarrollar sus proyectos de vida es la principal misión de estos recorridos que realizaron los jóvenes.